Mucho ojo porque tenemos confirmación en una métrica que siempre que nos da señal termina siendo positiva y es que parece que los 0.56 han sido precios en los que los tenedores de XRP han terminado vendiendo en pérdidas lo que significa que compraron en precios superiores y al ver que esto no se movía en el sentido que ellos querían han terminado vendiendo. Y es que siempre que hemos tenido confirmación de esta métrica en sintonía con el MVRV en desequilibrio nos ha terminado dando buenos puntos de entrada y de salida. Esto es lo que vamos a ver hoy como también vamos a ver al CEO de JP Morgan que se le ha ido totalmente la olla ha sido más hater que nunca con Bitcoin diciendo que no vale para nada que nadie puede asegurar que no se vayan a emitir más de 21 millones de Bitcoin y ojo a estas declaraciones con las que ha terminado diciendo que cualquier día Satoshi Nakamoto se quita la careta y se van a tomar por saco todos los Bitcoin. Esto y mucho más de lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si te gusta mi contenido y lo valoras te agradezco enormemente que me dejes un like esto me ayuda a seguir creciendo que YouTube muestre este vídeo a más gente así que déjame tu like, suscríbete y vamos ya a ver esa métrica on-chain que me ha explotado la cabeza. Tenemos por aquí el MVRV en sintonía con el Network Realized Profitable 2 como hace mucho tiempo que no teníamos y mirad por qué tenemos el Network Realized Profitable 2 con esta caída significa que mucha gente aquí ha asumido pérdidas y tenemos el MVRV por debajo del 5% negativo. ¿Qué me gustaría? Ver el MVRV por debajo del 10% negativo como por ejemplo vimos aquí. Vamos a repasar las últimas señales que ha dado esta métrica que siempre que nos la da os la traigo al canal y al final se termina confirmando pero para reconfirmar esta métrica pues vamos a seguir por ejemplo con el anuncio del final, bueno del final no, de la decisión de la jueza Torres que tuvimos por aquí en precios de 0.73. Confirmación del Network Realized Profitable 2 significa que se estaban realizando profits y con el MVRV en zonas de 23% positivo. ¿Qué ocurrió? Vendimos en 0.73. Es verdad que luego el precio se volvió a levantar hasta los 0.82 pero ¿qué ocurrió más tarde? Ras, 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 para abajo. A posteriori, ¿qué vivimos aquí? MVRV negativo 24%. Confirmación del Network Realized Profitable 2. Aquí es verdad que yo dije no me parece suficiente, me gustaría ver una confirmación más fuerte del Network Realized Profitable 2, no pasa nada, la tuvimos aquí delante con un MVRV por debajo del 12% negativo en precios de 0.51. Si alguien hubiera vendido sus XRP en 0.73 y los vuelve a comprar en 0.50 o 0.51 yo creo que le vale, de igual manera si alguien le mete un short en 0.73 y lo cierra en 0.51 yo creo que le vale. Seguimos para adelante, de nuevo comienza el precio a recuperar, es decir que eso también hubiera sido una posibilidad de compra en spot en los 0.51. El precio se comienza a recuperar y aquí nos encontramos con el Network Realized Profitable 2 en 6,79% arriba y tenemos confirmación, mirad qué pedazo de confirmación de ganancias realizadas de los tenedores de XRP. Y aquí precios a 0.59, es decir prácticamente un 20% desde esta señal que teníamos aquí en los 0.51. Y bueno, oye, nada mal, sí que es verdad que podríamos haber vendido aquí en los 0.69. Pues sí que es verdad, porque al final cuando nos da la señal también podemos jugarla de esperarnos unos días para ver lo que sigue ocurriendo en el mercado y luego vender. Pero bueno, aún vendiendo con la señal hubiera salido en profit. ¿Y qué nos encontramos ahora? Pues con el MVRV por debajo del 5% negativo, confirmación del Network Realized Profitable 2, yo por ahora no voy a tomar ninguna acción. Quiero esperarme a que el MVRV siga cayendo, siga en más desequilibrio, que llegue a zonas del 10% negativo. Y ahí sí quizás que tomo acción de comprar XRP o meter un long viendo cómo se ha comportado a lo largo del tiempo esta métrica. Y si seguimos echando para atrás nos daríamos cuenta como cada vez que ha coincidido un MVRV por debajo del 10% negativo o positivo y con un Network Realized Profitable 2 bastante pronunciado, se ha terminado confirmando, si no a los días, a las semanas. Pero bueno, al final lo que queremos es ganar dinero, es ganarla al mercado. Y oye, estas señales sean de días o sean de semanas, pues vemos que terminan siendo buenas siempre que van en sintonía. Además, ¿esto con qué se correlaciona? Con estas pequeñas ventas que hemos visto aquí en el MinCoin Age en las últimas horas y se correlaciona con que precisamente en los últimos 2-3 días hemos tenido menos de 2.000 billeteras de crecimiento diario. Así que ya vemos que hay confluencias. Y más viendo también esto de aquí, las zonas de liquidez que llevamos días viendo que están en las zonas de 35.000 y ojo a esas zonas de aquí en las zonas de 25.000. Las de 35.000 ya no se ven tan lejos a los precios que estamos y ya no se ven tan lejos viendo cómo se está comportando por ahora el precio de Bitcoin. ¿Llegaremos o no? No lo sé. Yo no voy a esperar a caer hasta los 35.000. Voy a ir haciendo DCA, compras periódicas, voy a ir ponderando mi precio. Y así, si llega a 35.000, perfecto. Yo ya estaré dentro. ¿Que llega a 37? Perfecto porque yo también estaré dentro y además con un poquito de liquidez. Así que no quiero que eso sirva de consejo de inversión, pero yo lo que haría es ir estableciendo precios de entrada y que quizás el último precio de entrada sea 25K y aquí ya comenzar a meter de manera más agresiva. Y si quieres comprar Bitcoin, XRP o la criptomoneda que tú quieras, yo te recomiendo que lo hagas a través de Bitbavo, que ya sabes que es el exchange que patrocina este canal. Y si te registras desde Billing, tienes 10€ de regalo con tu primer ingreso de al menos 10€. Y si eres de Latam o eres de Europa, también lo puedes aprovechar. Tienes a Bybit, que además tienen la tarjeta con la que puedes pagar con tus criptomonedas allá donde quieras, que por pedirla te van a regalar 10€. Por hacer una primera compra, con esos primeros 10€ te van a regalar 5€ más. Y si haces un ingreso en la tarjeta de 100€, te van a regalar 10€ más. Por lo tanto, 25€ con la tarjeta de Bybit, tarjeta totalmente gratuita. Y vamos ya a ver al zumbao del CEO de JP Morgan, que llama Bitcoin mierda y dice que nunca volverá a hablar de eso. Y vamos a escucharlo porque la verdad que no tiene ningún tipo de desperdicio. Criptomonedas, hay dos tipos. Hay una criptomoneda que realmente podría hacer algo. Piense en una criptomoneda como un contrato inteligente integrado en ella y luego podemos usarla para comprar y vender bienes raíces y mover datos. Ethereum, XRP cuando implanten los contratos inteligentes. Eso puede tener valor. Tokenizar, una vez más la palabra más repetida en este foro de Davos 2024. Tokenización. Están todos como locos con la tokenización. Precisamente sector donde Ripple se quiere hacer fuerte de cara a los siguientes meses y a los siguientes años. Y luego está uno que no hace nada. Yo lo llamo la roca mascota. Bitcoin o algo así. Uno que no hace nada. Bitcoin. Cuidadín. Porque JP Morgan es participante autorizado del ETF de BlackRock. Pero bueno, parece que a este hombre se le ha olvidado. Y así en el Bitcoin, ya sabes. Y no estoy tratando de hacer una broma a que hay casos de uso. AML, fraude, lucha contra el lavado de dinero, evasión fiscal, tráfico sexual. O sea, según él, los casos de uso de Bitcoin son los que acaba de decir que es directamente delincuencia. Quizás él se olvida de que JP Morgan es el segundo banco de Estados Unidos con más multas por hacer acciones ilícitas. Seguimos. ¿Qué opina de las otras empresas, las BlackRock del mundo que obviamente, y Larry Fink, obviamente cambiaron su visión de esto? Y tal vez cambió su punto de vista porque crees que realmente cree en Bitcoin o lo creyó porque cree que existe un mercado para ello y quiere ser parte de ese mercado. Pero, ¿qué opinas de ellas? Hay alrededor de una docena de grandes empresas financieras, incluida Fidelity. Número uno. No me importa. Así que por favor deja de hablar de esta mierda. O sea, le están preguntando por los diferentes ETFs de qué opina también de ese cambio de mentalidad de Larry Fink en torno a Bitcoin. Y dice, déjame de hablar de esa mierda porque no me importa. O sea, a este hombre se le ha ido totalmente en la cabeza. Mirad cómo está hablando de un producto en el que están invirtiendo muchas instituciones, empresas, personas físicas. No sé si esto debería estar penado por la SEC. Al final este hombre está condicionando a los inversores, está condicionando o puede llegar a condicionar a diferentes empresas. Entonces no sé si esto podría estar penado de alguna manera. No lo sé. El oro tampoco hizo nada realmente. Y ojo a lo que le dicen aquí. El oro nunca hizo nada tampoco realmente. Y aquí viene lo bueno. Aquí ya se eleva la olla, pero del todo. Sí, pero la oferta de oro es limitada. También lo es Bitcoin. Y ha sido usado. Entonces, ¿eso crees? Creo que hay una buena posibilidad de que cuando lleguemos a los 20 millones de Bitcoins, van a llegar a 42. Ese Satoshi vendrá allí, se veía histéricamente, se quemará callado. Todos los Bitcoins serán borrados. Entonces, ¿cómo diablo sabes que se detendrá a los 21? Nunca he conocido a una persona que me dijera que lo sabe a ciencia cierta. Bueno, ya vemos cómo aquí se le ha ido la olla totalmente. Simplemente está diciendo que Satoshi Nakamoto va a aparecer para reírse delante de todo el mundo y van a desaparecer todos los Bitcoins. ¿Quién sabe? Quizás él sabe la verdad. Sabe quién es Satoshi Nakamoto y sabe que eso va a ocurrir. Ya sabemos que a esta gente nos gusta decirnos las verdades a la cara para que las obviemos. No sé, ya no sé si me mente de conspiranoico o qué, pero duras declaraciones del CEO de JP Morgan. O sea, me parece muy extraño que diga de manera pública en el foro de Davos este tipo de barbaridades, al menos. Por ahora son barbaridades, ya veremos si algún día se cumplen o no. Por aquí el CEO de Bitwise dice, hoy el ETF de Bitwise recibió otros 68 millones de dólares y compró Bitcoin. Ahora ingresan un total de 370 millones de dólares en cuatro días, agradecidos a los inversores por confiarnos la administración de sus activos en el espacio. Sabemos cómo sigue entrando dinero a los diferentes ETFs que por ahora no se reflejan en el precio. Y es que ya sabemos que hay un delay entre los días de cierre y los días que tienen para hacer las compras los diferentes ETFs. Y si a eso le sumas que están comprando OTC, pues por ahora parece ser que ese mercado se sigue aguantando, sigue habiendo suficiente supply. Así que habrá que seguir esperando hasta que el precio de Bitcoin comience a subir y comience a reflejar esas compras de los diferentes ETFs. Y me ha gustado mucho este hilo de John Economist que nos explica las ventas de Grayscale. Y dice, el ciclo de Bitcoin con Coinbase que afecta a Grayscale. Estos días vemos cómo Grayscale se está deshaciendo de sus Bitcoin poco a poco. Esta, bajo mi opinión, es una pivotación de propietario y de producto. Y esto además nos explicará el siguiente tuit que vamos a ver. Dice, la cuestión es que Grayscale tiene un fondo sobre Bitcoin y las comisiones de los fondos son mucho más altas que las de un ETF. Y ahora con tanto ETF suelto, no tiene sentido tener un fondo que replica el mismo activo que el ETF. Está en clara desventaja. Y conociendo los requisitos impuestos por la SEC que no permite transferir Bitcoin de un punto A a un punto B directamente, obliga a Grayscale a tener que vender sus Bitcoin por cash para transferir el cash y realizar la compra del activo de nuevo. Y es ahí donde entra a jugar Coinbase. Ya que llevamos unos días donde Coinbase está realizando unos movimientos extraños con entradas y salidas de Bitcoin, neteando su posición pese a las fuertes ventas de Grayscale. Y es precisamente porque ahí es donde creo que Grayscale está reconstruyendo su posición vía otros custodios y ETFs. Esto daría sentido a estos movimientos extraños que estamos viendo en Coinbase. Y dice, esto según mis paranoias. Y esto podría llegar a ser así si tenemos en cuenta esta tabla que vemos aquí de las diferentes adquisiciones de los diferentes ETFs. Y es que mirad como más o menos lo que suma los ETFs de media tabla es lo que resta cada día a las tenencias de Grayscale. Y lo vemos por aquí. Grayscale comienza el día 10 de enero con 619.000 bitcoins. Al día siguiente tiene 617.000. Es decir, ha vendido unos 2.000 bitcoins. Más o menos lo mismo que la media tabla de lo que han vendido en el día 11 los diferentes ETFs. Al día siguiente tiene 12.000 bitcoins menos. Lo que vemos por aquí que también se refleja en este caso en la tabla alta de adquisición de bitcoin por parte de los diferentes ETFs. Y al día siguiente vemos una rebaja de 13.000 bitcoins que de nuevo está en la media tabla de las diferentes adquisiciones de los diferentes ETFs. Y esto coincidiría con las compras que consigue para la ETF que las coge del fondo para volverlas a meter al ETF. No sé si me estoy liando mucho. No sé si está entendiendo. Si me has entendido, déjame un like y vamos a ver precisamente este tuit de aquí. Las cifras están llegando lentamente esta noche por alguna razón. Seguimos viendo una demanda aumentada, no menos. El único caso atípico es el de Grayscale, que es gente que vende para invertir en otros fondos lo que lo convierte en un lavado. Y lo que sí que vemos es que cada día esa demanda va en aumento. Primer día quitando a Grayscale 2.682 bitcoins. Segundo día 18.000 bitcoins. Tercer día 34.000 bitcoins. Cuarto día 46.000 bitcoins. Quinto día 48.500 bitcoins. Es decir, que la demanda va en aumento, por lo tanto, sería positivo para el precio de bitcoin en el medio y largo plazo. Te repito, en el corto plazo no lo sabemos y hay zonas todavía muy importantes que liquidar. Y por aquí me ha gustado mucho esta reflexión que dice el lanzamiento del ETF es bueno para bitcoin, pero en realidad es mucho mejor para las altcoins. El escenario recitos de oro para las altcoins es cuando bitcoin aumenta lentamente a lo largo de meses y años. Pocas o ninguna oscilaciones intradiarias porcentuales de dos dígitos. La mayoría de los días estarán activos, pero no tanto en comparación con los primeros días de gloria. Bitcoin ofrecerá muy poca volatilidad para interesar a muchos comerciantes, pero un aumento genera confianza en una trayectoria ascendente para el mercado descifrado. El resultado es una comodidad continua y una asignación a lo largo de la curva de riesgo. Esto es el entorno facilitado por los continuos nuevos flujos de dinero de los ETFs de bitcoin. Y aquí vemos cómo nos indica que la caída de la dominancia de bitcoin, obviamente, ¿a quién va a favorecer? A las altcoins. Además, ya sabemos que siempre que bitcoin rangea en buenos precios, al final las que salen beneficiadas son las altcoins. Y aquí tenemos una reunión del CEO de Dera y el CEO de Ripple hablando de que tienen que colaborar más, que tienen que interactuar más para ayudar a crecer a la industria. Y vamos a escucharlos. Este es otro lugar donde el tribalismo no nos ayuda. Y si podemos trabajar juntos, al grande acaba de mencionar que van a trabajar en esto, vamos a trabajar en esto y nos aseguraremos de comenzar a hablar sobre si también podemos colaborar. Y vamos a hablar sobre cómo podemos colaborar con las cosas de las que hablaba para identificar estafas y abordarlas. Creo que podemos trabajar juntos de muchas maneras como industria. Declaraciones sorprendentes. Yo creo que más que preparadas, esto estaba más preparado que vamos para que salga por todos lados. Pero oye, es una buena señal de cooperación. Lo hemos dicho en muchas ocasiones que al final las diferentes criptomonedas ISO 222, si trabajan juntas, pueden llegar a otro nivel. Y al final pueden llegar a conseguir mucha más adopción y mucho más crecimiento. Así que eso sería bueno para todo el ecosistema, además que son complementares entre ellas. Así que oye, buena declaración de intenciones, al menos es lo que parece, al menos es lo que quieren mostrar en el foro de Davos. Así que bueno, vamos a seguirlo también de cerca, esas posibles alianzas entre DERA, entre Ripple y Algorand, que también lo mencionaban en el vídeo. Y a quien no ha mencionado ha sido a Ripple, los de Franklin Templeton, que es una de las mayores instituciones financieras de Estados Unidos. Que dice, otras L1 como Bitcoin, Ethereum y Solana tienen un gran potencial y por eso les estamos dando apoyo y estamos desarrollando en estas redes mientras crecen y se hacen maduras. A lo que David Schwartz le ha dicho, estoy de acuerdo. El historial de una década de confiabilidad y estabilidad de Alixar Pillager es inigualable. Como diciendo, es que Ripple y Alixar Pillager comen aparte. Especialmente en la tokenización y el intercambio de activos criptonativos y del mundo real. Y esto es una muestra más de como siempre, por algún motivo, dejan de lado a Ripple y Alixar Pillager. Pero tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué lo hacen tan evidente? O sea, es que muchas veces el no mencionar algo significa que sea algo o te está molestando o no quieres mostrar tus cartas. Para que los demás no sepan que quizás el gran ganador o el que realmente va a tener uso por tu parte y por parte del sistema financiero va a ser precisamente la que no nombra. O sea, no quieres dar pistas. Así que yo me lo tomaría más como eso. Como que mencionando a las demás, dejas de lado a la que sabemos que sí está trabajando con las instituciones financieras. La que sí está, por ejemplo, en el foro de Davos. Y esa es la que sale más señalada de este tuit. Solo hace falta que ir a los comentarios de esta publicación y ver a quién menciona todo el mundo en los comentarios. Y me ha salido esta noticia hoy de que el partner de Ripple, SBI Holdings, va a sacar NFTs, Alixar Pillager, como si fuera una noticia actual. Y a mí me ha querido sonar que esto ya lo habíamos hablado en el canal. Y efectivamente, esta es una noticia el 27 de octubre que por algún motivo hoy se ha vuelto a republicar. No hagáis caso. Así que nada, simplemente para aclararos esto, que he visto la noticia repetida, me sonaba que ya lo habíamos hablado. Y he dicho, hostia, esto hay que comentarlo para que la gente no se confunda. Lo que no sabemos si fue muy bien o fue muy mal fue esta patente que tenía Bank of America en la que se incluye a Ripple. Y es una patente, como dice por aquí, de liquidación neta a tiempo real mediante sistema de contabilidad distribuida. Y qué casualidad que, como te digo siempre, Ripple aparece en este tipo de documentos. O sea, para que te hagas cuenta de la magnitud de esto. O sea, Ripple aparece en una patente de Bank of America de liquidación neta en tiempo real mediante sistema de contabilidad distribuida mediante DLT. Y aquí es donde podemos ver a Ripple, junto con estas declaraciones que pone beneficios, opción para eliminar la necesidad de cuentas físicas en las instituciones asociadas, asesoramiento en tiempo real del pago al beneficiario. FIT Technology realiza el monitoreo y el análisis de tiempo real del libro mayor distribuido para proporcionar instrucciones de liquidación neta ajustadas durante todo el día sobre las liquidaciones tradicionales. Oportunidad para la implementación alternativa del caso de uso de GL, no sé qué es GL, mediante la introducción de una cuenta de libro mayor distribuido. Y aquí, si lo veis, aparece Ripple, Ripple DLT, Ripple DLT, Ripple Interledger Protocol, entiendo, ILP. Y aquí parece que está el simbolito de XRP. Imagino que será un intercambio de XRP para hacer esa transferencia de dinero. Es un intercambio entre dos monedas, entre USD y SGD y con el partner Standard Chartered. Así que, oye, más señales de que realmente había interés en el uso de Ripple y de su red, que incluso lo incluían en las patentes. Sí que es verdad que esta patente pone aquí abandonada, así que se entiende que no la han seguido desarrollando. Pero, oye, es una muestra más de cómo en el año 2018 ya estaban incluyendo a Ripple en las diferentes pruebas, en las diferentes patentes que estaban creando bancos como Bank of America. Así que eso no es ningún bulo, no es ninguna invención divina, sino que es una realidad que Ripple está una y otra vez en los diferentes papeles de los bancos e instituciones. Y seguimos por aquí con el foro de Davos. La CEO de Euroclear dice, a veces digo que probablemente la historia dirá que no fue útil para blockchain que su primer caso de uso fuera Bitcoin. Como diciendo que Bitcoin no es lo más usable, no es lo que más sirve en el mundo real, pero es lo mismo que el oro. El oro no es lo más útil, la plata es mucho más útil que el oro, por ejemplo, pero lo que capta más valor es el oro. Así que vemos que algunos dirigentes siguen haciendo hincapié en que Bitcoin no tiene ningún tipo de uso real, así como lo que ha dicho el CEO de JP Morgan, y no entienden por qué sigue captando tanto valor. Y vamos con el juicio que se celebró ayer entre la SEC y Coinbase. Dice, la audiencia tan esperada ha terminado. Como era de esperar, no hubo pronunciamiento del juez. No hubo golpes de gracia por parte de ninguna de las partes y, francamente, no hubo muchos puntos altos en el transcurso de la audiencia de 5 horas. La juez fue la estrella del espectáculo, estaba excepcionalmente bien preparada. Había redactado 14 páginas de preguntas para la audiencia. Entendió la terminología y la tecnología. Ella es el tipo de juez que uno desea para manejar un caso de esta magnitud. Hubo algunas bromas interesantes sobre los méritos relativos del fallo del juez Rakoff en el caso de Terraform Labs y la decisión de la jueza Torres en el caso de Ripple. Así que se estuvo hablando de Ripple, se estuvo hablando de Terra, y lo que me sorprende es que por ahora la acción de Coinbase no se ha movido. Sí que es verdad que ha caído un poquito desde los últimos días que estaba cerca de los 160 dólares. Dentro de poquito os voy a hablar de tema de acciones. Yo creo que os va a gustar el tema. Pero bueno, por ahora la acción de Coinbase se mantiene. Personalmente creo que en largo plazo puede ser una buena idea invertir en este tipo de acciones que vemos que están en la ola de lo que se viene. Aunque no creo que esto sirva de consejo de inversión. Ya lo sabéis. Y seguimos por aquí con nuestro amigo Vitalik Buterin. Ojo, cuidado, que se abre un nuevo melón. Dice Vitalik Buterin, creador de Ethereum, está buscando el amor. Y parece ser que Vitalik Buterin estaba cenando con una chica. A lo que Truth Labs, nuestro investigador on-chain de confianza, dice Sam Batman-Fright, también buscaba el amor en los meses previos a su arresto. Así que, ¿quién sabe? Y aquí se abre un nuevo melón. Si le han puesto a una tía para que engatuse a Vitalik Buterin, sacarle toda la información posible. Y que antes de esos ETFs, o esos posibles ETFs de Ethereum, por fin le den caza a esa ICO fraudulenta que hizo Ethereum en el año 2014. 2024, teóricamente, es el último año en que la SEC podría actuar. A partir de aquí ya esto prescribiría y no tendrían acceso a poner ningún tipo de demanda ni a poner ningún tipo de reclamación. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si tiene algo que ver esta mujer? Lo vimos, por ejemplo, también en el caso de Jed McCaleb, que se dice que Joyce Kim, la mujer que hizo que Jed McCaleb terminara abandonando Ripple, fue puesta ahí por el servicio de inteligencia coreano. Eso ya son conjeturas, no sabemos cuánto hay de realidad, pero la verdad es que siempre que aparece una mujer por ahí termina habiendo problemas. Y ojo con Donald Trump porque parece ser que se está acabando su propia tumba, dice. Como su presidente, nunca permitiré la creación de una moneda digital del Banco Central. Dicha moneda le daría a nuestro gobierno federal control absoluto sobre su dinero. O sea, Donald Trump estaría yendo contra la Agenda 2030, contra todos los poderes de todos los estados. Así que vamos a ver si se lo permiten al señor Donald Trump. Yo personalmente lo veo un poco complicado y más bien de lo que ocurrió en las últimas elecciones, que hay mucha información por ahí de las triquiñuelas que estuvieron manejando el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ahí queda la propuesta de Trump que no va a aprobar las CBDCs para los estadounidenses. Amigos y amigas, dejamos el vídeo por aquí. Creo que hoy se me ha ido un poco la olla con toda la información. Te quería comentar a nivel on-chain qué es lo que estaba pasando, porque creo que es importante el que tengáis este tipo de información, el que veáis lo que ha ocurrido en el pasado para poder determinar a ver qué tipo de acción tomamos en estos momentos. Se está poniendo la cosa calentita con Bitcoin, con XRP, con el mercado en general. Recuerda lo que te digo siempre, que si tenemos puesta la vista en el largo plazo, seguramente saldremos ganando. Amigos y amigas, dejamos el vídeo por aquí si te ha gustado. Te agradezco enormemente que me dejes un like, que te suscribas si no lo estás, que me dejes un comentario y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.